¿Qué es el desarrollo internacional de la empresa Oncodiag? Mi nombre es Martín Baraibar, me ocupo del desarrollo internacional de la empresa Oncodiag. Oncodiag es una empresa francesa basada en Normandía, especializada en el desarrollo de dispositivos médicos de diagnóstico para cáncer. La característica de nuestros ensayos in vitro es que aportan al cuerpo medical informaciones exactas y basadas en evidencia para ayudarlos en la toma de decisiones terapéuticas. Son ensayos no invasivos, que no someten al paciente a ningún tipo de estrés suplementario y además desde el punto de vista económico son muy interesantes. Oncodiag actualmente desarrolla sus actividades en Francia y en Europa y nuestro objetivo es desarrollar los mercados internacionales, particularmente en Latinoamérica, haciendo un foco específico en México. Estamos buscando socios comerciales en México que puedan distribuir y poner a disposición de las autoridades de salud y los grandes centros hospitalarios nuestros estés. Como primera etapa en nuestros esfuerzos de prospección en el mercado mexicano, la participación a esta jornada de salud nos permite entrar en contacto con posibles socios y también promover nuestras actividades frente a las autoridades mexicanas de salud. Gracias. 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 Gracias.